Gracias por continuar con nosotros, nosotros los atletas nos encantan cuando vamos a entrevistar atletas de talla mundial. Fleury Contreras, Mr. Sincero también, que bueno que está con nosotros, mire este muchacho que se da a conocer por sus canciones o por estas medallas que nos ha traído para el país, resulta que no es un muchacho que esté ensayado, no, ha licenciado en administración de empresas, hoteleras, también en el deporte ha ido cultivando muchísimo. Esas medallas que vemos ahí, esas que vemos ahí son las de Italia, ¿verdad? Sí, aquí tenemos tres medallas de Italia, que fue la última competencia que tuvimos, la última mundial, ahora en julio del 12 al 15, allá en Bolonia, Alemania, y gracias a Dios traímos medallas de oro, dos medallas de oro, en los 100, 200 metros, y medallas de plata en los 4x400. Vamos a ver ahora, ¿qué es lo que tú haces? Porque yo todavía no puedo creer que una persona gane corriendo al revés. ¿Cómo es este deporte? Bueno, tengo 7 años corriendo de espalda, ese deporte se llama retro running, es una modalidad del atletismo. ¿Qué se necesita entonces más? Porque, imagínate. Eso surge en Europa, se desarrolló en Europa en el año 2000, ya tiene 18 años, pero viene desde China, Japón, cuando los chinos y japoneses descargaban el cuerpo de esta manera. Después de un largo entrenamiento, ellos descargaban el cuerpo de esta manera, pero Europa lo acoge como un deporte. Y yo me atrevía a tomar el reto y a ser parte de la historia, corriendo 21 kilómetros de espalda, 42 kilómetros de espalda aquí en el país, y después pasar a ser un runista, pero ya a nivel mundial, un retro runista a nivel mundial. Veo que tienes marcas. Sí, tenemos la marca en los 200 metros, un récord mundial que hicimos ahora en Bolonia, en 30-33 segundos, 200 metros, 30-33, un récord personal en los 100 metros, 14-41, y un récord panamericano en los 4x400 con 5-14, 4x400 con relevo, con relevo, ahí corremos con relevo y todo. O sea, que estas carreras se hacen iguales que las normales, que el running normal, pero de espalda. Y eso no, tú nunca has tenido el miedo de que, claro, pero tú te imaginas, dime cómo es la técnica, porque hay gente, por ejemplo, Meralda, que sale corriendo cuando tiene situaciones, pero que ya eso es la adrenalina completa, pero dime, cómo es posible que tú puedas lograr esto, cuál es la técnica, cuáles son los cuidados que hay que tener. No me gustaría, me gustaría que existan los retrovisores, pero la técnica es, en la pista de atletismo existen las líneas blancas y nosotros nos guiamos por esa línea, pero no solamente eso, sino que nuestra vista periférica también se incrementa, entonces nosotros podemos ver mucho mejor, el tacto, el oído, todo esto, todo eso. Y no voltean la cabeza. No, porque realmente perdemos velocidad y es lo que menos queremos, perder velocidad. Lo que queremos es correr más rápido para lograr nuestro objetivo, que es llegar a la meta. ¿No te ha caído tú de cabeza? Sí, tuve un accidente en el 2014, en la primera mundial, en Italia, fue mi primera experiencia, y quizás por ser la primera experiencia, no supe manejarme. Y en los 400 metros semifinales, tuve una caída y me facturé de dos muñecas. Pero así vuelvo con todo y eso, y gano medalla de oro y bronce para la República Dominicana. Así es. Yo creo que, mire, tenemos que tomar esto como ejemplo, porque puede ser que en la primera caída, en la segunda caída, un accidente, un fracaso, la gente diga, no, ya no, no más, no vuelvo. No sigo más. ¿Y fue oro después de eso? Fue oro y bronce. Esos fueron mi primer yeso, mi primer viaje. Todo primero, todo primero. Mi primera experiencia, y gracias a Dios salió todo bien, porque traímos oro y bronce para la República Dominicana. Y después, en el 2016, porque las mundiales son cada dos años, volvimos a Alemania, y nos fue muy bien, cuatro platas y un oro. Y en la tercera mundial, que fue esta, tuvimos todos dos oros y una plata. Qué bueno. ¿Qué mensaje tienes tú para los muchachos, para que se puedan entusiasmar en esto? Concretamente, ¿por qué esto y no otro? ¿Por qué tú te has especializado en este tipo de deporte? Lo que pasa es que nosotros los jóvenes siempre estamos innovando. Y siempre, quizás, por eso llegamos a nuestro objetivo, porque si no es de una manera, es de otra. Ahora, si es la voluntad de Dios, claro está. Porque yo como cristiano, primero, me agarro de Dios, y si es su voluntad, se logra. Pero yo tengo un dicho que dice, aunque corra hacia atrás, sigo hacia la meta. O sea, que no importa el objetivo que tengas, aunque te pongan de lado, de frente o de espalda, sigue por ahí, que si es la voluntad de Dios, así será. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Excelente mensaje. Y sobre todo... ¡Oh, oh! Bueno, vino de espalda. ¡Ay, coche difícil! Pero a él yo le voy a dar una medalla, porque él lo logró ya, mira. ¡Ay! La de oro. No, no, no. ¿La de oro? Sí, sí, pero... ¿Y así es que se prueba? Sí, sí, sí. ¡Oye, así es que se prueba! Mire, no... Ya tengo dos. No se arriesgue a hacerme las pruebas. Ya tengo dos, porque déjame decirte que yo, que es un atleta comprobado en varias disciplinas, yo me gané una medalla. Bueno, realmente no fue una medalla, porque el trofeo es según sea la disciplina, ¿verdad? Yo a mí lo que se me dio fue el tenedor de plata. Ay, mi madre, pero yo... ¿Usted fue a comer a esos sitios? No, que gané una competencia de cuál comía maipagueti. Pero yo te estoy mirando, yo no sé qué es realmente lo que tú eres, porque eres karateka, baloncita, yo no entiendo. De lo que aparezca. ¿Usted se atreve, saco de sal, a ganar una competencia así? Depende de lo que comamos. No, pues me gana comiendo, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, porque yo verdaderamente he sido un verdugo y he hablado inclusive con el ministro de... De deporte. De educación, de deporte, Danilo, porque yo quiero que al país se traiga lo que es la competencia del polo a caballo, que ahí es que yo soy un verdugo. ¿Cuál es? Ahí es que yo soy un verdugo. ¿Usted ha montado a caballo? No, pero uno aprende. Polo a caballo. ¿Por qué no hay que caerse un par de veces? Bueno. Pero mire, yo noto que este ha sido exitoso para la República Dominicana y sus hechizos no llegaron allá. No, porque no lo he visto. No lo he visto. Mira, en lo económico, cómo es la cuestión. Bueno, dejémoslo ahí mejor. Porque tú tienes una carátula de revista. No, porque eso lo da Cristo. Eso lo da Cristo, no el dinero. No, pero tú tienes tu peso. Sí, pues yo peso 165 libros. Imaginen su peso. No, tú sabes de qué estamos hablando. Porque mira, realmente no es pidiendo. Ay, mi madre. Tú oyes, realmente no es pidiendo. Porque la gente quiere aprovechar a los atletas. Mire, mire, mire. Realmente no es pidiendo, tú sabes. Porque la gente quiere aprovechar a los atletas cuando llegan a los programas. Escúchame, ¿tú puedes poner el pie ahí arriba para yo ver una cosa? Sí. ¿Se alzan? Sí. ¿Se alzan? Pero si tú conoces a Danilo Díaz, el ministro de deporte. ¿Él tiene muchas cosas de esas? Ese nomás da saludos. Ah, pues ya tú lo sabes. Sí. Profesor, profesor, y saludos ya. No, no. ¿Usted no le ha solicitado? Si usted le solicita. Se lo enseñé igual como se lo estoy enseñando hoy. Y me dijo, bien, lo queremos mucho. ¿Lo de alto rendimiento, dice Meral? Son los que. Se financia, lo de alto rendimiento. Sí. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Pero usted escuchó, usted lo ha escuchado, hablar de la fe. ¿Por qué no me le pregunta sobre eso? Más que está hablando de tenis. ¿Cómo es posible mantener la fe? No, porque eso es trivial. Eso es lo que uno no puede jugar de calcio, pero eso es que importa eso. Esas son cosas materiales. Pero mira, cuando tú que eres un muchacho, que te diste tu matada. Se cayó. Yo lo he visto en los videos. Sí. Que yo dije, goteo el jabado. No, no, no. ¿Cómo tú lograste después de eso, verdad? Cómo levantaste. Y ganar oro. Y ganar oro, porque eso no es así. Mira, yo hice un sacrificio. Cuando yo caí, a mí me tenían que poner los dos yesos. Y yo dije, pónganme uno, porque yo no creo que me descalifiquen por llevar los dos yesos, porque con los dos yesos no me iban a dejar correr. Soporté un dolor de cinco o seis horas. Santísimo. Corrí y volví al hospital nuevamente a ponerme el otro yeso, para que tú veas que yo he hecho por el país. A mí me pasó una vez que yo me caí de una bicicleta en una competencia, pero me caí de la bicicleta porque iba rápido, porque la competencia era de saco. ¿Cómo va a ser de saco y de la bicicleta? Si no llegaba tiempo, me iban a sacar de la competencia. Ah, que el saco ya está por aquí, que uno lo pone frica. Sí, 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 sí. Y me caí. No, no. Me di este guayón, toda esta parte. Ah, por eso tú usas esa media larga aquí para no se te vea. Y la otra corta. Porque fue que me la regalaron así. Y yo a un regalo no le voy a decir que no. No, nunca. Porque a media regalarnos y le mire el olor, pues sí. Mi madre. Y entonces yo lo que me he curado es con sábila. Pero se te cerró bien y todo. Sí, sí, ya se ve la herida, pero está curada. ¿Tú crees que podamos correr de espalda ahorita? Depende. ¿El qué? ¿Cuánto tú? No, no, deja eso ahí, vamos. Tiene que haber la vocación. Tiene que haber la vocación. Cuéntame, ¿y tú has vuelto a pensar en la administración, en lo que tú has estudiado? Bueno, sí, yo trabajo en el área administrativa. No hotelera, porque yo estudié Administración de Empresa Autoraria y Turística, pero sí en el área administrativa pública normal, que no es hotelera. Fuera de la hotelería. Ya tengo nueve años en la empresa. O sea, que tú sigues tu trabajo y tu carrera también. Sí, yo estoy en el área de tesorería y estamos. Y gracias a Dios tenemos nueve años y hemos ido creciendo al paso. Involucrar a Dios en estas tareas. En correr hacia atrás y hacia adelante y hacia donde sea. ¿De dónde te viene a ti esa firmeza con que tú sigues al Señor? Bueno, por algo Él me tiene aquí corriendo de espalda. Porque nosotros los seres humanos no nacimos para correr hacia atrás ni caminar hacia atrás. No. Por algo Él me tiene acá. Yo he ido hacia atrás toda mi vida. No, se te nota, se le nota, se le nota. Pero el Señor me tiene aquí por algo, por algo eso. Yo la primera vez que corrí de espalda, dije, pero yo no me mareé, ni me caí. Entonces nací con ese don, nací con eso. Y quizás es para hacer, demostrarle a los jóvenes que sí se puede. Que si tú te trases una meta para lograr un objetivo, se puede. Todo con Dios se puede. Claro, y sobre todo que a ti te dejaron, ¿verdad? Que te desarrollara en tu deporte. Claro. No como a mí, que siempre mi papá me daba mi pescozada en la espalda, dado duro. No, y se te ve que te entraba en uno y te sacaba en otro. Sí, sí, sí. Y tú no serías para esta, vamos a ponerte en el otro. Porque Él siempre me dijo, estudie. Y yo con mi fe en los deportes, no he llegado a nada, pero uno nunca sabe. Porque mientras no te vives. Pero mire, es importante, yo quisiera resaltar, y atención los peloteros, hay que ponerse a estudiar. Claro. Hay que sacar su carrera. Hay que trabajar también. Y si lo otro se da. Claro. Bien. Pero usted se imagina que usted tenga un accidente, o que finalmente usted no dio, ¿verdad? Claro. Lo firmaron, pero lo mandaron otra vez para acá, y entonces ahora usted no tiene escuela. No, no, no. Usted no tiene trabajo. No tiene educación, no tiene nada. No tiene nada. Óigame, es fuerte. Así que yo quisiera que este testimonio, pues, sirviera para los que aman el deporte. Y usted también. Claro. Todavía se puede. Claro, que yo estoy en eso. Él no está tan viejo para... ¿Qué fue? Y entonces yo le... No me gustó lo de Tan. Yo le doy también un consejo, ¿verdad? A los deportistas, sobre todo los que ya están firmados, no te lo comas todo. Invierte. Ajá. Sí, eso es verdad. Lo que usted guarda, mira, el que guarda es cuando tiene, come cuando quiere. Dímelo a mí. ¿Ya guarda? Es que el problema mío es que yo consigo cinco y gato siete. Ah, eso sí es un problema. Eso sí que es un problema. Pero nada más de vos dos. Pero hay, mira, ese es el gran problema. Que yo tengo tantas tarjetas, que yo tengo no sé qué, que me pueden prestar, todo el que me pasa por el lado, le echo mano. Sí, sí, sí. Sin saber de dónde usted va a pagar eso. Y sobre todo que uno no puede gastar más de lo que le ingresa o que fracasa. No, claro que no. Así que, bueno, pero mira, háblame de las canciones. Bueno. Mr. Sincero. Este es Mr. Sincero. Sí, sí, sí. Porque lo escuchan por la radio, ¿verdad? Pero mírenlo aquí. Mr. Sincero es deportista y cuando estoy en entrevista de deporte, le digo, no solamente soy deportista, también soy cantante cristiano. Porque tenemos los dos papeles, pues Dios así lo ha querido. Claro que sí, claro que sí. Y todo lo que ha hecho de mí como deportista, yo le doy las gracias por medio de las canciones. Y ahorita te vamos a ir cantando, a ver, para los picoteos. Bueno, pues, no, pero hoy tú no te vas de aquí, ¿verdad? Sin que tú nos hagas... Bueno, cantamos, sí, cantamos. Cantar algo, después del cambio. Así es. Claro que sí. Lo que necesito es una ayuda tuya. Mira, vamos a cortar ahí porque cuando viene a ver, no sale ileso de aquí, que lo están tumbando con los tenis y con todo. Siga con nosotros, que hay más de domingo. Por más expuesto que esté cubierto me sentiré, el sol no quemará lo que yo siento por ti. A la luna llegaré y de ti no me apartaré, porque seguro me siento en ti. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. Mi mundo en tu cielo estará cerca de ti. Sobra más caminaré para llegar hasta ti. Lo tierno de tu mirar y turmentas puede calmar. No me imagino esta vida sin ti. Sencillamente no hay nada más. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. Mi mundo en tu cielo estará cerca de ti. No me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Nada es tan lejos que no pueda encontrarte. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Tú me sustentas. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. Es que no me vuelvo a apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!